Esto es un pequeño homenaje y un pequeño agasaje para todos los dirigentes de las cuatro seccionales. Porque cuando yo empecé a hacer campaña política, hace un tiempo atrás, en la campaña del 96, si hay algo que me enseñó mi líder hasta ahora, el doctor Ángel Ramón Marchini, es que una vez terminadas las elecciones internas del partido, que son apenas una consulta al pueblo, todos son ministros a uno. Y como nosotros no fuimos parte del equipo que acompañó al candidato a intendente en las internas del partido, estuvimos con el arquitecto Dani Durán, consideré prudente y necesario hacer este pequeño esfuerzo para que sepan y vean que nosotros estamos con todas las pilas puestas y trabajando codo a codo como si fuéramos de la primera hora del equipo a favor de la lista uno. Agradecer a los presidentes seccionales presentes y decirles que el 7 de noviembre vamos a tener una asunción mejor. Una asunción que nosotros estamos planeando para todos los ciudadanos sin intención de bandería política, muy por el contrario de la otra gente que solo salía para derrotar al partido. Nosotros sí pensamos en los asunciónes. Muchas gracias y viva Partido Colorado. Muy bien, muchas gracias Diego Lanzá, joven figura del glorioso Partido Colorado. Vamos a dar continuidad a nuestro acto, señoras y señores, y seguidamente vamos a escuchar las palabras... Abre Partido Colorado. ¡Gracias!